¿Qué es un virus? La palabra virus viene del latín cuyo significado es toxino veneno. Un virus es realmente solo una cáscara alrededor del material genético y de algunas proteínas. Se podría decirse que ni siquiera es un ser vivo. Su única forma de reproducirse es infectando o ingresando a una célula viva. ¿Qué es un coronavirus? Otocorovirina E, también conocido como coronavirus, es una de las dos subfamilias de virus ARN monocaterinario positivo. El virus puede provocar enfermedades tanto en animales como en humanos, especialmente el SARS-CoV-2. En inglés significa Severic acute explotoxyndrome coronavirus 2. En español se traduce como síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2. Sus síntomas aparecen después de los 14 días. Los síntomas pueden ser fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Neumonía. ¿Cómo se contagia uno del COVID-19? Antes de nada hay que prevenir. El COVID-19 sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas partículas que expulsamos. Cuando un infectado estornuda o tose y no se cubre en la boca o en una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, la nariz o a la boca. Por eso los expertos nos han dado una recomendación en que nos lavemos las manos con frecuencia. El jabón elimina las grasas y a su vez elimina las proteínas que forman el RNA. ¿Cuál es el proceso que el virus infecta nuestros cuerpos? Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas células cumplen un papel importante en la protección de nuestros órganos. El COVID-19 cuando ingresa el cuerpo empieza a infectar varias de estas células. Nuestras células tienen un receptor para que el virus ingrese en ella, el receptor AC2, que se encuentran fuera de su estructura para inyectar su material genético. La célula tiene todo lo necesario para sobrevivir, mientras que el virus no. Por lo tanto, dentro de ellas se empiezan a copiar a una velocidad increíble. Cuando la célula está llena, empiezan a morir. Esto se le llama apoptosis. Cuando se muere, empieza a liberar todo el virus que estaba dentro de ella. Pasa lo mismo con las demás células. Empieza con un efecto dominó, una por una. El número de células infectadas crece exponencialmente. Después de unos días, muchas células mueren y se acumulan dentro de las células, probando otra reacción. Lo que pasa es que el virus entra a la célula, libera su material genético, que es el ARN. La célula empieza a multiplicar el virus, después sucede la exocitosis. Cuando ya hay suficientes copias, la célula exocita, saca esos virus y ahí sucede el suicidio de la célula o la destrucción de la célula. Por eso nuestras células se van muriendo, se van quedando restos. Todos los restos de las células muertas se van acumulando en los pulmones, lo que genera inflamación. Y como ya se dio la señal de que hay un agente extraño, llegan todos los neutrófilos y también empiezan a hacer destrucción. Los linfocitos NK y ellos también mueren intentando fagocitar los virus. Mueren después de que fagocitan, también se van quedando ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!